Hola, hoy les traigo un tutorial sobre estos labiales que se llaman She Se llaman She Allá abajo les voy a dejar los nombres de estos labiales Pero Miren, ya tiene rato que me lo puse Parece que tuviera como glue Me miro bien chistosa cuando No se pasan En la mano ni nada, pero En los labios parece como que traen La verdad Parece que traes pegamento Para que no hables Si quieren esta serie en una En una feria En una fiesta o algo así Usa estos labiales Va a estar callada todo el rato Que tienen glue Bueno, miren, estos son los labiales Les voy a dejar los nombres allá abajo Por si quieren Ir a verlos o calarlos Son económicos, me costaron solamente un Un dólar Los agarren especial Los tenían en venta y final Y que los agarran Y si, si están bonitos Dejan un color muy bonito Pero Traen glue Bueno, espero que este video sea desoyado Y pues El video nomás voy a pasar los labiales Los colores Y va a estar la música No voy a estar hablando Porque ustedes saben que estos videos Los tengo que editar Y es un gran trabajo para mi Créanmelo Pero ahí abajo les voy a dejar Los nombres de los labiales Los números Por si quieren ir Echarle una vuelta Y comprobarlo Por ustedes Mismas Pero Las dejo Cuídense No olviden Darme un dedito arriba Y like Y no olviden Suscribirte Y Encijarte en la campanita Para que te lleguen Cada que yo suba Un video Te llegue Ahí El aviso Ey Lidia acaba de subir un video Vamos Vamos a apoyarla Ah No sé Bueno chicas Las dejo Cuídense Que Dios les bendiga Y pues No olviden Darme un dedito arriba O un dedito abajo Lo que quieran darme Pero miren el video Bueno cuídense Bye Bye Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, estos labiales son económicos, ahorita ya están secando más, ya como que ya se les está quitando la pegamento. Pero al principio como que sí pegan, pero lo que me gusta que no son de esos pegajosos que te pegan los labios y te quita el pedazo. Así que se queda el labial en tu boca. En serio que creo que estos labiales nomás los voy a usar para cuando hago tutoriales de algún maquillaje o algo así. Pero si tú sientes que estos labiales te irritan tu labio o te pasa algo, no te recomiendo usarlos. Estos me costaron un dólar. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes.